Estuvimos con el Consejo de Pesquero, que lo comanda la ministra Erika Bonet. La verdad que hemos tenido una buena respuesta, lo han escuchado. Nosotros le planteamos el tema de los carnets de pesca provincial. Aquí hay muchos pescadores que han quedado fuera del subsidio, que son pescadores que se reconocen, pero se han quedado fuera del subsidio por no renovar los carnets. Bueno, hay mucha gente que no pudo venir por el tema del Paraná, que por ahí se pone bravo, la tormenta, bueno, por ahí no tienen hasta para ir para acá, bueno, no pudieron renovar un montón de cosas. Y bueno, le dije a la ministra que lo tenga en cuenta esa gente que no cobraron, ¿no? No cobró subsidio. Y la está pasando mal, la estamos pasando mal en el sentido que hoy, hoy, gracias a Dios, el río está repuntando, está creciendo. Y bueno, los pescadores entienden la situación del Paraná, que no está en su caudal, como le explicaba la ministra, pero bueno, nosotros lo que le exigimos a la ministra es que se apure para los carnets de pesca, darle a esta gente que no, para habilitar la vuelta con no hay pesca. Y le pedimos encarecidamente, aparte de las dos cooperativas, el tema de que lo incluya a otros pescadores en el subsidio, ¿no? Porque ahora se viene la fiesta y hay muchos pescadores que no van a gozar de un pan dulce, ¿no? ¿Cuántos pescadores se han quedado afuera de este subsidio de emergencia? Y lo que yo tengo en lista, se han quedado más o menos unos 100 pescadores, se han quedado afuera del subsidio, 100 pescadores. La ministra me pregunta por qué tanto, porque en la época de Macri, mucha gente se ha comprado canoa y se ha ido a pescar, y todavía está pescando, no volviendo de vuelta a su trabajo, las fábricas cerraron, y bueno, y este gobierno, gracias a Dios, lo escucha. También somos parte de la UTEP, la UTEP a nivel nacional, lo apoya, hemos firmado un contrato con la UTEP, la verdad que hemos hecho el pescadazo, le hemos encontrado la vuelta al tema del precio del pescado, basta de pelear con los fioríficos, de los intermediarios, y llevar a nuestra mercadería con papeles, como te digo, con toda la documentación, Buenos Aires, Córdoba, Salta, y poder volcar el precio a los pescadores, porque hoy un saulo, hoy lo están pagando 40 pesos, un saulo hoy, con la gran inflación que hay, los fioríficos hoy bajaron el precio, de vuelta, así que ya la semana que viene vamos a salir con un pescadazo de vuelta a Buenos Aires, que lo están esperando la gente ahí, y poderle a los socios de la cooperativa, poderle traer un cambio económico que sea favorable a ellos. ¿Siguen los problemas con los compradores locales de pescado? Sí, la verdad que no es tan solo locales, sino también provincia, porque de punta a punta los 14 fioríficos exportadores han bajado el precio, y esa es la gran lucha que tenemos siempre con los fioríficos, y siempre la cadena de madera acá, el trabajador de río, el pescador, que se come todo el aumento, es él. Hoy un trabajador sale por trabajar por 40 pesos el kilo, cuando el electroinácter está casi 100 pesos el kilo, así que está todo desigual, hoy la mercadería está cara, ni hablar que el otro día se le quemó a un asociado de la cooperativa, se le quemó la casa, el rancho, gracias a Dios, le hemos conseguido material para quedarme de vuelta, chapa, tirante, mercadería, frazada. Le agradezco mucho al señor intendente Jorge Berti, porque esto es muy fundamental, porque me voy a cansar de repetirlo, es el primer intendente que mira para lado de la costa, para lado de los pescadores. La verdad, él no hace campaña, con nosotros nunca hizo campaña. Hay muchos políticos que pasaron, muchos concejales que pasaron por acá, pasaron, y yo sé que no van a volver más. Y la otra vuelta, la UTI, déjame decir esto, la otra vuelta estuve mirando el programa de Elio Cabrera, y tuvo Araujo, Araujo dice que yo no doy la cara en la costa, ando todos los días en la costa, el que no lo veo a él, en la costa a él. Lo vi ahora para la elección, una vez, después de cuatro años, tuvo cuatro años en el consejo, lo único que hizo, cobraba el sueldo y siguió para la casa. No lo vi apoyar a ningún pescador, así que le digo a Araujo que cuando habla, que se fije bien lo que dice, porque yo me cría acá, vivo acá, y bueno, ando todo el día en la costa, ¿no? Yo una sola vez lo vi ahora en la campaña en la costa, después de cuatro años, por algo le salió como salió la elección, ¿no? Perdió, salió sexto. José, volviendo al subsidio del que vos hacías mención, ¿a cuántos pescadores está alcanzando y qué monto están cobrando por mes? Sí, mirá, el subsidio que yo tengo en el padrón, están cobrando 85 pescadores. Cuando nosotros acá, escucháme, cuando nosotros acá, tenemos un padrón de 400 pescadores, 400 pescadores, está bien, algunos me dicen ahí, pero no tienen ganas de pesca. Y ustedes, le dije a la ministra, ustedes hace ya dos años, tres años, que ustedes no vienen a... Está bien, con la gran pandemia, lo cualquiera, pero estos son trabajadores, estos comen, ustedes no vinieron a hacer censo, a preocuparse. Yo les pedí encarecidamente que se pongan las pilas de ella y que bajen para hacerle los carnes a los pescadores. Por último, hablar de las obras que se van a estar desarrollando acá en la cooperativa, que se encuentra frente al Club Bartolomé Mitre, ¿cuáles van a ser las obras puntualmente? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es una sala de elaboración, como está viendo ahí, para el fileteado pescado, y bueno, también Nación se ha preocupado y en estos días va a llegar una descamogadora de hielo, que gracias a Apicultura Familiar lo va a hacer llegar a esto acá, ¿no? Y bueno, vos viste que acá hay una cooperativa en serio, le digo a Germán Yacomino que por ahí le da plata a otra cooperativa fantasma, que no es así, senador, no es así, acá hay una cooperativa, usted cuando viene acá a la costa pasa de largo y no se arrima a hablar con la verdadera cooperativa, ¿no? Yo creo que un senador como él tiene que pedir, yo creo que si va a hablar de plata alguien tiene que pedir papeles, se tiene que certificar bien a quién le da plata, a quién no, porque la verdad que deja mucho que decía el senador. Para cerrar, ¿qué le queda de acá a fin de año a la cooperativa por gestionar? Bueno, Lauti, también estamos gestionando un camión frío para nuestra cooperativa, también le estamos pidiendo a Jorge Berti que colabore, siempre está colaborando con nosotros, él está dando una mano tremenda con los temas de los materiales de la cooperativa, porque no se escuende, él no hace política con nosotros, hoy el intendente con nosotros da la cara, da respuesta, y bueno, también me dijo el otro día en el tema de ahí de la reunión que estuvimos, se está ocupando del arroyo, del arroyo me dijo de las cloacas también, que ya está el presupuesto, bueno, le pedimos carecidamente, yo sé que se están ocupando de eso, porque está trabajando el gabinete a full, y bueno, le digo al intendente que nosotros somos los compañeros, que estamos para apoyarlo a este gobierno y para acompañarnos de todo lo que deciden, siempre sea de acuerdo al pescador. Bueno, Raúl, formando una nueva cooperativa para poder darle mayor asistencia a los pescadores de la ciudad, de la región. Hice una para apoyarlo, José Ramírez, que es secretario general del sindicato, aparte tiene una cooperativa, y la gente que está ingresando a la cooperativa, que estoy yo, muy agradecida del apoyo que nos está dando él, así que hay que seguir para adelante y luchar junto a él y darle fuerza, o sea que ya se va a unir más las dos cooperativas con el sindicato y se va a poder lograr muchas cosas más. Es un beneficio para todos los pescadores y lo que se está logrando hoy en día, gracias a José que tiene muchas comunicaciones, a la gente que nos apoya, ¿sí? Y no tan solo de acá de Villa, sino de Santa Fe, de Buenos Aires, o sea que gracias a él que tiene mucho conocimiento, que es un secretario general que los apoya a todos los pescadores de acá y hace muchas cosas por los pescadores y muy agradecidos estamos nosotros, toda la gente que ingresa a la cooperativa que estamos unidos, ¿no? ¿Cuántos pescadores ya tiene esta nueva cooperativa? Hino y esta cooperativa hace poco que se inició, así que, o sea, se está formando, se está formando y hay gente, así que no creo que se divida porque las dos cooperativas están en el mismo grupo, ¿no? De que se quiere decir pescadores, así que nada, estamos luchando por eso, estamos luchando. ¿Los interesados en sumarse, cómo pueden hacer? Hino, y tendría que hacer que sacar al perro de acá para ingresar y hacer una planilla y para que ellos estén muy adelantados de lo que se habla, compartir una reunión, todo eso, ¿sí?